récord petro ha viajado más que duque y santos el presidente acabó de viajar a bélgica lleva 21 salidas del país en 11 meses y el gasto supera los 5.600 millones de pesos el presidente gustavo petro despegó este viernes hacia bélgica en el que representa su viaje internacional número 21 durante su gobierno con esta salida del país su séptima con destino a europa petro se convirtió en el mandatario que más viajó a otras naciones en los primeros 11 meses en el poder superando a sus antecesores iván duque y juan manuel santos aunque desde el petrismo criticaron a duque por sus viajes oficiales en el exterior ahora los papeles cambiaron y esto quedó demostrado con el silencio del pacto histórico ante las 21 salidas de petro que le han costado más de 5.600 millones de pesos al país superando las 19 de duque y las 18 de santos en su segundo periodo durante los primeros 11 meses de sus mandatarios a que volvió a salir petro del país tras apenas 20 días de haber vuelto de francia en un viaje que extendió dos días sin dar explicaciones claras el presidente volvió a abandonar el territorio colombiano para participar este 17 y 18 de julio en bruselas bélgica en la cumbre regional entre la unión europea y la comunidad de estados de américa latina y el caribe celac en este nuevo viaje el jefe de estado representará cuantiosos gastos en parte porque estas salidas oficiales se suelen hacer junto a decenas de personas que integran la comitiva presidencial como lo son ministros empresarios personal de seguridad y periodistas en este caso entre la delegación oficial se conoció que estarán el canciller álvaro leyva el director del da pre carlos ramón gonzález la ministra de minas irene vélez torres el ministro de comercio germán humaña el embajador ante bélgica y jefe de la misión ante la unión europea jorge rojas rodríguez el secretario jurídico de la presidencia blaymir fernández pese a que la presidencia al cierre de esta edición no le detalló este diario cuál será el costo total de este viaje oficial que incluirá gasolina de las aeronaves de la fuerza aérea colombiana y viáticos y hasta definió un gasto promedio que la casa de nariño ha hecho para financiar estas continuas salidas del país de petro y es que en mayo el departamento administrativo de la presidencia da pre respondió al portal bloomberg línea que entre el 7 de agosto de 2022 y el 24 de abril de 2023 se comprometieron recursos por 14.297 millones de pesos para cubrir las visitas del mandatario tanto a nivel nacional como internacional de ese total solo en 2023 se han invertido en estos viajes 7.202 millones al desagregar los rubros se evidenció que en los viajes de petro fuera del país se invirtieron hasta el 24 de abril 5.675 millones de pesos así 2.338 millones entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre de 2022 y 3.337 millones en los primeros cinco meses de 2023 esto se traduce en que la casa de nariño le destinó un promedio 630.5 millones mensuales a los viajes del presidente al exterior de las críticas al sectarismo está claro que este gasto en viajes internacionales no sólo las ha hecho petro pero han sido contradictorias las posturas de quienes integran su círculo político entre ellos está la senadora petrista María José Pizarro quien en 2022 cuestionaba duramente a duque por sus salidas del país si el presidente duque cree que es más importante seguir de gira por el mundo maravilloso lo mismo hizo cuando el gal del golfo tenía paralizado nueve departamentos y él estaba en costa rica dijo Pizarro en mayo de 2022 sin embargo ahora que petro es el jefe de estado desde el pacto histórico no lo cuestionan por salir del país mientras agudiza la polémica por las filas para reclamar los excedidos que entrega el departamento de prosperidad social hoy en medio y los problemas de orden público registrados en arauca cauca antioquia y buena aventura pese a esta problemática en el país que el petrismo antes cuestionaba en tan sólo 11 meses petro viajado a 10 países de la región perú eeuu en dos ocasiones venezuela igual también en dos ocasiones méxico en dos ocasiones brasil chile argentina ecuador república dominicana y cuba y seis países de europa tres veces a francia suiza españa portugal alemania y bélgica y uno de áfrica egipto lo más polémico el caso es que en lugar de justificar estos viajes al exterior petro asumió una especie de postura sectarista contra quienes lo han cuestionado por sus frecuentes salidas del país así quedó claro el 30 de junio cuando tildó envidiosos a sus críticos desde la guajira se ponen envidiosos nuestros opositores porque salían los presidentes de ellos y los que le gritaba eran groserías y les gritaban asesinos a nosotros nos invitan los reyes y las reinas les da envidia aseguró el presidente en su caso duque respondió ante las diferentes críticas por su también recurrentes viajas al exterior que trajeron una utilidad en términos de movilización de inversiones y el país como se puede apreciar en lo que ocurrió en el primer trimestre de 2019 la inversión extranjera directa aumentó casi un 68 por ciento además de los gastos también han surgido críticas contra las prioridades que ha definido su agenda internacional el gobierno petro por ejemplo eduardo pastrana huelvas profesor titular de la facultad de ciencias políticas y relaciones internacionales de la javeriana de bogotá planteó que la bandera de petro y la descarbonización de las economías carece de sustento llama la atención que petro está yendo más a escenarios del primer mundo fundamentalmente europa los europeos tienen una agenda pero colombia no tiene las capacidades de lo que dice de salvar el planeta y desarrollar una política exterior de neutralidad climática cuando en el país no tenemos las capacidades para lograrlo dijo pastrana huelvas a esto hay que sumarle que los viajes internacionales del gobierno petro no han sido ajenos a polémicas por ejemplo la visita que petro hizo a finales de junio a francia se cuestionó que fue incluido en la delegación oficial el esposo de la ministra de ambiente susana muhammad pese a que no tenía función oficial alguna además cuando el mandatario fue alemania ese mismo mes se desataron críticas porque planteó durante un evento en ese país que la calle del muro de berlín trajo destrucción del movimiento obrero a escala mundial